La primera vez que me entrevistan y me llaman tantas veces y es como algo nuevo, sorprendente, para mí yo todavía estoy nervioso y no me la esperaba. Palabras de alegría de Felipe, estudiante del Liceo Enrique Molina y doble puntaje nacional en matemáticas. ¿Pero cómo fue la preparación? Personal, yo ni siquiera me preparé para las pruebas de matemáticas, yo me preparé para las demás, porque yo ya confía en que me iría bien en matemáticas. Igual de importante, ¿qué desea estudiar? Sí, yo quiero ser ingeniero civil industrial, así que ese puntaje me servirá demasiado, porque en general siempre piden aptos de matemáticas. Un futuro que ya está planificando, donde también hay tiempo para las celebraciones. En 10 de la mañana en la delegación presidencial del Bio Bio y Felipe fue uno de los primeros alumnos en llegar, recorrido por las instalaciones, con desayuno incluido, parte del reconocimiento a los alumnos destacados de la prueba PAES 2024. Fue como algo que me permitió demostrar de alguna forma lo que he aprendido en matemáticas, pero yo diría que algo que aún más me gustó fue toda la gente que he conocido gracias a esta experiencia. Y desde los compañeros con los que estuve en la PAES, que de verdad me cayeron muy bien. Más de 200 mil jóvenes rindieron la prueba de acceso a educación superior. De ellos, cerca de 15 son los estudiantes con resultados destacados en la región del Bio Bio, todos con sueños y objetivos que desean cumplir. Es algo que en parte me esperaba por el lado de las matemáticas, pero por otra parte no, por mis resultados en el lenguaje, así que muy agradecida de estar acá. Es una instancia muy agradable para conversar y hablar sobre nuestras futuras proyecciones en el ámbito académico. Quiero estudiar pedagógica y historia. Mi idea es enseñar la historia desde una mirada más profunda, desde abajo. La verdad es que son muy buenas noticias y es una muy buena instancia poder reunirse con estos jóvenes y poder también escuchar un poco cuáles son sus deseos, qué es lo que los motiva, qué es lo que piensan, qué es lo que están buscando también poder construir, y desde luego desde nuestra visión regional. Resultados importantes que van de la mano con los desafíos. Asegurar el correcto desarrollo educacional con enfoque regional y mejorar la infraestructura son parte de las prioridades desde la Seremia de Educación del Bío Bío. Habiendo hecho un previo diagnóstico, nosotros estamos trabajando como Ministerio de Educación, hemos invertido importantes sumas en la región del Bío Bío en materia de infraestructura, somos la segunda o tercera cartera de la región que más invierte fondos públicos en la región y por lo tanto entendemos que tenemos un compromiso que es constante con los desafíos de la educación. Alumnos que son el futuro de la educación del país, dedicación y esfuerzo que trae resultados. Gracias.